...Málaga, nuestra realización que hace Puente de Málaga hasta Sevilla con la hermandad de San Roque y una imagen Cristina Romacho preciosa que estamos viendo desde la campana con nuestra señora de Gracia y Esperanza. ¡Vamos a la esperanza en Córdoba con esa novedad de los candelados de cola que presentaba el paso de palio obra de los febres Jesús Domínguez y regresamos a Sevilla con la hermandad de San Roque y Cristina Romacho viendo el partido desde la campana de nuestra señora de Gracia y Esperanza. Acaba de pasar Fernando el Palio de la Virgen de Gracia y Esperanza y fíjate Fernando que curioso porque es una de las pocas imágenes de Sevilla que cuenta con la distinción de las llaves de la ciudad. Hoy un domingo de Ramos que estamos de enhorabuena porque hace un tiempo primaveral un tiempo estupendo y eso significa que han podido salir todas las hermandades y que todas están llegando a este inicio de la carrera oficial con bastante puntualidad. Para la hermandad de San Roque se estima un tiempo de carrera oficial de unos 40 minutos. Estamos viendo a la niña de San Roque como popularmente la conocen en Sevilla y es que dicen que es una de las imágenes marianas más juveniles. Nos fijamos en el palio, un palio de color granate y ese manto fastuoso, color verde, verde Esperanza, el de la niña de San Roque, que es la patrona de los loteros de Sevilla. Y oremos a Mar.